¡Harko! 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 Vale, empieza Harko. ¡Harko! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Pues nada! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Yo soy Harko, soy un real El que te puede contar estilo y mil profecías Tú no te llamas Bel, te voy a hacer la sangría Porque Drácula hoy no le tiene miedo al día Aprende, tía, lo que yo aquí te voy a contar No sabes de mi estilo ni tampoco realidad Tú te llamas Bel, a Madrid te vas a pirar Luego te cederé una entrada para verme en la nacional Pues igual no voy porque estoy ocupado estudiando Voy a ir reventando en el patio Así lo hago, no voy por el barrio Yo camino tranquilo, ya no veo sicarios Tanto vocabulario Me llaman el diccionario andante En parlante es un bibliotecario Los gente hermanos no me lo pueden hacer Esto es constancia, trabajo diario Trabajo diario y ponerle la brecha El que no sabe nada y el que por la noche te acecha Es verdad, tú eres un bibliotecario Tú colocas los libros mientras otros lo aprovechan Tú eres una mierda y yo te voy a ganar Claro que vas a estar estudiando, chaval Porque a diferencia de mí no podrás vivir del rap No, tampoco me interesa, compadre Tengo que mantener a mi padre, mi hermana y mi madre Lo siento, pero eso no se sirve Soy bibliotecario La inteligencia se comparte Por eso pongo libros en estancerías Para que otros aprendan lo que yo ya sé Por eso yo sigo siendo de los real Para que me enseñen todos este RAP Este RAP, este RAP que traje El que tiene estilo desde el día en el que nace Tú pones los libros porque eres la Biblia Mucha mentira dentro de un mensaje Joder, yo hago rapeo pa'l bueno Pa'l que es grande y pa'l no, para el que es menos Te doy mi brazo, si quieres entendemos Aprovecha esta enseñanza y luego sé menos Pues si eres la enseñanza en España estamos jodidos Yo te fallo, primo La verdad es estructura La Biblia son interpretaciones Solo quedan dudas Lo siento, me he ido a matar Judas No te metas en mi ruta No es el 666 Pero conmigo veis, veis, veis Que yo hoy mataría a esta Tufa Guau Guau No puede ser Ruido por favor Ruido por favor Espera, espera, espera A veces me da Venir aquí A mi izquierda Jarko A mi derecha Bled Delante jueces que no saben sumar Mera sí por una vez Abrazos para Mera A Carlos tienes En 3, 2, 1 Se la lleva Bled Dios